Tengo la cebollita sofriendo, voy a echarle la zanahoria, la vamos a sofreir, le vamos a añadir tomate, le añadí cebolla, tomate y zanahoria, le voy a añadir el pimiento verde, le voy a ir sofreando un buen rato, pasamos la carne molida y lo sofreímos todo junto ahora, le añadimos salsa de tomate, ahí ya pusimos la papa a hervir y ya de tener excelente, le añadimos mantequilla, leche, sal, ahora vamos a mostrar, ponemos una base de papa, una base de papa, ponemos una de carne, pusimos una base de papa, vamos a poner una de carne, encima le añadimos otra de papa, y así quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!